Yo soy Alice Wagner, soy artista plástica peruana, soy hija de una restauradora. Dentro de mi casa existía mucho la fantasía, en ese contexto he crecido yo y hemos crecido mis hermanos. Teníamos una casa en Chosica, eran los años 80, era la época del terrorismo. Entonces unos franceses alquilaron una parte de la casa. Recuerdo que entró la PIB, a los franceses se los llevaron presos. Pero esos franceses tenían un tigre y nos dejaron el tigre durante un año. Y el tigre iba creciendo, era un tigre chico pero que se iba poniendo cada vez más grande. Se llamaba Kiki y le dábamos de comer. Después de un año me acuerdo que llegaron los franceses y fue devastador porque se llevaron al tigre y sufrimos mucho. Creo que hay nuevas generaciones que están saliendo que tienen un discurso bastante potente. De todas maneras hay un cambio de paradigma en cuanto a las propuestas, en cuanto al papel de la mujer en el arte. Y creo que es muy interesante esto que está sucediendo. Me interesa mucho el trabajo con distintos materiales y soportes. Me inspiré en la frazada de tigre porque es un emblema conocido, muy visto y hasta probablemente gastado visualmente. Sacarlo de su carácter serial, justamente ponerlo como una pieza única, dándole además un peso que realmente no tiene. O sea, el peso de la cerámica. En realidad es como una especie de ironía también al respecto. Y tomar los fragmentos encontrados para unirlos y para poder recomponer un pasado. Quiero agradecer al MUSEN por la oportunidad que me ha dado de exponer en esta sala. Creo que es un premio emblemático y bastante importante en el país. Me parece muy valioso que el MUSEN siga respetando su programación. Debería ser un punto de referencia para que todos los museos sigan con las muestras. Sobre todo en este momento tan particular.